Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí, yo soy Gaby Lord, pero si eres parte de esta familia, ¡bienvenido nuevamente! Chicos, qué emoción de verdad tenerlos nuevamente por acá. Me encanta compartir con ustedes y pues contarles un poquito tal vez o ayudarles en algo en sus vidas. Eso de verdad me alegra mucho, me llena de mucha felicidad. Hoy día, como pudieron ver ya en el título del video, les estaré dando unos consejitos de cómo dormir bien, cómo relajarnos y poder dormir bien, porque muchas veces sucede que tenemos unos cuantos problemas para dormir, de repente nos toma mucho tiempo o nos sentimos intranquilos tal vez. Hoy día les voy a dar unos consejitos que a mí me funcionan muy bien y estoy segura que a ti también te funcionarán, o al menos uno de ellos. No vamos a perder más tiempo en la intro, así que vamos a ver. Y mi primer consejo, chicos, es el tomarnos algún tipo de infusión o algún té antes de dormir. Eso nos ayudará mucho a relajarnos. A mí en lo personal me ayuda mucho el té de valeriana o el de hierba luisa. Sin embargo, si tú tienes alguna infusión preferida que a ti te funcione, lo puedes tomar, lo puedes tomar antes de dormir, ya que eso te hará sentir un poco más tranquilo, más a gusto y podrás dormir plácidamente. Una opción también muy buena es leer antes de irnos a dormir, ya que muchas veces nuestra mente anda viajando por diferentes temas y no podemos lograr conciliar el sueño. Si eso nos pasa, lo que podemos hacer es empezar a leer un poco, tratar de ocupar nuestra mente en algún texto y esto hará que nos olvidemos de ciertos problemas, al menos por ese momento que podamos tener y eventualmente podremos dormir mucho más tranquilos. Mi tercer consejo, chicos, es de que si nos sentimos un poco ansiosos, no sé, no podemos relajarnos, si eso sucede, podemos tratar de colocar algún olor que a nosotros nos guste y nos relaje. Si puede ser una crema, no les aconsejo velas porque después se vayan a quedar dormidos y vaya a pasar una tragedia, entonces eso no, pero sí alguna crema, algún olor que lo asocien a algo relajante, entonces eso nos puede ayudar también a tranquilizarnos un poco y prepararnos para dormir. Bueno, chicos, y otra opción que también podemos tomar es el meditar. En la web, en el internet hay muchísimos, muchísimos videos que nos ayudan a meditar, que nos enseñan paso a paso cómo hacerlo, entonces si de repente no podemos dormir a pesar de las otras recomendaciones que les he dado, tal vez el meditar les pueda ayudar, pero recuerden que la meditación no es algo que nos va a ayudar así, de inmediato. Bueno, ciertos ejercicios sí, pero muchas veces tiene mucho que ver la constancia que tengamos, así que chicos tengan eso en mente porque no queremos desilusionarnos tal vez con una primera sesión de meditación y que no nos funcione. Recuerden que la constancia es supremamente importante. Algo que también nos va a servir muchísimo y es relacionado también a los olores, es el hecho de la música. Podemos colocar alguna pista, por ejemplo, de olas del mar o tal vez sonidos de la naturaleza, cualquier tipo de música que nos relaje. Algo también que debemos de tomar en cuenta es el no cenar cerca de la hora en la que vamos a dormir porque esto va a jugarnos en contra. Si estamos llenos, nuestro organismo pues no nos va a permitir dormir plácidamente, vamos a tener tal vez problemas de digestión, nos vamos a sentir muy llenos porque vamos a estar ahí acostados, recién comimos. Entonces lo ideal es el no llenarnos mucho en la noche, no comer demasiado y también hacerlo pues en una hora oportuna. Es recomendable también hacer ejercicio en el día. Sabemos que no podemos hacer todos los días, pero sí en la semana tratar de dosificar nuestro tiempo, tratar de hacer algo de ejercicio porque eso aunque no lo crean nos relaja mucho. Como lo he dicho muchísimas veces en varios videos, liberamos endorfinas, nos sentimos mejor y creo que ustedes también han comprobado que cuando hacen ejercicio están tan agotados, pero no emocionalmente ni mentalmente, sino físicamente que se acuestan y es a dormir, pero así de rápido. ¿Qué está pasando con las luces? Ok, me esperan un momento, tengo que arreglar las luces. Ok, ahí creo que ya están nuestras luces. Seguimos con el siguiente consejo. No he podido olvidarme también de recomendarles el aprender a respirar correctamente. Creo que por ahí en un video también ha de estar y es que a veces respiramos por respirar. Así es, ni siquiera inhalamos correctamente, exhalamos. Tratemos de controlar nuestra respiración, de sentir nuestra respiración también, que incluso esto es parte de la meditación. Y eso, creíble o no, lo crean o no, pues sí, nos ayuda muchísimo a relajarnos y poder dormir tranquilos. Y mi último consejito ya para culminar con nuestro video es tener un horario. Un horario pues que sea respetado, es decir, no que hoy día me acuesto a las 10, pero mañana me acuesto a la 1 y pasado a las 3 de la mañana, porque eso va a ayudar a que no haya un balance en todo, en nuestro organismo, en cuanto a la comida, en cuanto al sueño, en cuanto a ir al baño, absolutamente en todo. Entonces chicos, tratemos de tener nuestro horario. Yo sé que muchas veces tenemos responsabilidades que nos hacen a veces tomar horas de sueño, pero si tratemos de que de repente no se pase a las 12, a la 1, 2, porque eso va a hacer que en el día estemos cansados y obviamente en la noche no vamos a tener sueño porque hemos dormido esta tarde. Bueno, y aquí créanme que pues surgen muchísimos problemas. Por solo el hecho de no dormir bien, ya tenemos muchísimos problemas. Entonces, siguiendo estos consejitos, no estoy diciendo que tal vez te funcione a la primera vez que los pruebes, pero sí te van a funcionar si eres constante, ¿no? Y al menos uno de ellos pues te pueda ayudar. O quizás no vayas a dormir inmediatamente, pero al menos te vas a relajar un poco. Recuerda que estos consejos son para personas que de repente se sienten ansiosas antes de dormir o de repente su mente está pensando en problemas, pero si lo tuyo ya es un problema de insomnio, ya es algo más, un poquito más allá, un poquito más grave. No, no quiero usar la palabra grave, pero entonces allí sí deberías de buscar ayuda profesional porque la hay, ¿no? ¿Por qué no? Chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya ayudado este video que les traje. Si te gustó este video no olvides darle un like. También puedes compartir esta información muy valiosa a algún amigo, algún compañero, algún familiar. No olvides hacerlo y también no olvides comentarme aquí, ¿no? Alguna sugerencia, algún tema que te gustaría tener en un próximo video. También puedes compartir algún tipo de tip que tú tienes, que a ti te funciona para dormir rápido. Y bueno, eso ha sido todo. Yo me despido. Un beso enorme. Les deseo lo mejor. Mucha felicidad. No critiquen. Déjense de ver la vida ajena. Bueno, no sé por qué de este consejo, pero en general tratemos de ver solamente nuestras vidas, estar bien consigo mismo, tener mucha paz y nos vemos en el próximo video. Chao.